Conmoción 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 Lo mataron conmoción Vamos a rapear hermano Lo hacemos bien copado Vamos a rimar un poco y yo lo dejo a todos los lados Para que vean que acto que ya se vea Hasta conmoción lo veo me cruzo de vereda Che compañero te lo digo así lo veo Conmoción Para que vean que acto que lo hago gratis Este puto es A sopati Lo hacemos bien copado y empezamos a rapear Para que vean que acto que yo lo empiezo a cebar Yo lo digo bien copado Una vez más este es pajero es socio de una gran Me recambio compañero Lo hacemos bien copado vos sabes que así Lo es trofeo para que vean que acto que Lo hago sensación y este hijo de puta En la cara conmoción Vamos a rapear un poco y va coherente Para que vean que es maquia red Cobe Que raro que una mentita para entigales Vale La mano de la vida Una de laslinas O sea de laslinas Para que vean que me diga Para que vean que es maquia red O sea de laslinas What we see esto sí que se llama rap, en esto lo hago así, mato a estos giles, lo mío se llama rap, lo tuyo se llama berretines así es como va, fijate como te fuiste, lo tuyo no es berretines, seguro son un par de chistes en esto lo hago así, en esto soy certero, este no es chayo, este debe ser el chileno, es el que cuenta chistes en internet como fíjate que esto es un nivel, no me trabe Aguante chile, aguante chile, aguante ya yo bacho no te la cambiaron yo me voy a barbear con tu sobrepeso, no voy a entrar en ese juego que es muy espeso y muy exceso en esto lo hago así, en esto fíjate como me frita y te daña, si me tengo que meter con tus peces te entro a bardear hasta mañana fíjate como entro en esto, fíjate como es el progreso intenso que puedo largar en el día a día, en la melodía que puedo largar en el poesía que vos no podés captar, seguro que no la clavas, ese es el rap que no pudiste aclarar tu puta vida, que le decís rap, no sé en esto fíjate como te desecuela, este debe ser uno mal que empanea y dice que tira rap en su escuela pero seguro que cuando viene a una compe le re empuelna las muelas, ah, te cuenta la abuela también que gana tiempo vamos a rapear mi hermano, le muestro la condena, para que vean que este pibe me da pena, yo te dije pati, para decirle a tu vieja lo que quiero es la cena a ver amigo, a toques improviso, lo agarro a este puto, lo dejo por el piso, cuando tiro el frital vos sabés que yo te agobia no me como una pati, me la como a tu novia, para que vean que el mal te dejo artiza, yo tiro el frital a esta paliza, yo lo digo copado y hasta enredado otro mocho más que quiere pasar mirando al jurado, a ver compañero, te lo digo y no matojo, sos re puto, no me mirá los ojos está re cagado y al toque da los datos, y este putito no me mira, está re nervioso, para que vean que al toque da la vato yo acá pese, buena, alto novato alto novato curado, 3, 2, 1, paso a dicho son re más